Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a La Esencia Perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des a like y a que toques a la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí dedicándome otro ratito, pasando otro ratito conmigo. Y ya vamos al lío. Como habéis visto en la portada, hoy venimos a hablar de otra de las familias de Mugler. Os diría mi favorita, no sé si atreverme a decir tanto porque tengo muchos amores dentro de Mugler. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la familia de Aura, Aura de Mugler. Como sabéis, recientemente se ha añadido a mi colección el último que me faltaba. Y bueno, vamos a empezar. Os voy a hablar un poquito de cada uno de ellos, si eran de rasgos. Y os voy a decir un poquito cuáles serían sus diferencias. Por si estás pensando en hacerte con alguno y quieres saber cuál iría más contigo, cuál te merecería más la pena. Que tengas, que puedas tener una idea. De todos modos, en Instagram tengo ya una reseña comparativa de estos dos, en InstaTV, de estos dos perfumitos. De Aura EDP y Aura EDT, que lo hice el año pasado, el verano pasado. Y bueno, deciros también que en el canal ya tenéis un vídeo de Alien, de la familia Alien, de Mugler y sus Flankers. Y vais a tener también el de Ángel y sus Flankers próximamente. Vamos a ir haciéndolo así, por casa, por familias. Un poquito ir hablando de mi colección y de esos perfumes que me encantan y cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. Y ya sin más, vamos a empezar con Aura, Aura EDP, que fue el primero que me robó el corazón. Os voy a decir sus notas y os voy a hablar de él, os voy a decir a qué es a lo que me huele a mí. Aura, el perfume, el EDP de Mugler, es una fragancia de la familia olfativa Ámbar para mujeres, lanzada en 2017. ¿Y qué tiene? En su salida tiene Ruibarbo y Bergamota, que se sienten muchísimo las dos notas, esa fusión de esas dos notas. En el corazón tiene notas verdes, flor de azar de naranjo, hilán, hilán y pera. Y en el fondo tiene vainilla, bourbon, notas amaderadas, amberwood, sándalo y cumarina. Bien, este perfume es, para mí, os lo he dicho muchísimas veces, es como un perfume selvático, ¿vale? Me hace transportarme a una selva, a un bosque súper frondoso. Es un perfume verde. Si no os gustan nada las notas verdes, este perfume no os va a gustar. Pero es un perfume verde que es muy peculiar, porque es como verde refrescante al inicio, refrescante. Quiero decirle, estos que te despejan la nariz, que te hacen como respirar hondo y profundo. Y a mí personalmente me dan mucha paz, mucho a... Me evoca pues a eso, a estar en la naturaleza, a estar en un bosque frondoso, húmedo, fresco, en una selva, en medio de una selva. Pues es esa sensación. Pero luego tiene una base que es tan cálida, tan dulce, tan... Es una base avainillada y llena de maderas, que me lo hace súper cálido, súper... Se queda en mi piel, se queda muy dulcecito, pero un dulce en un dulce gourmand, ¿vale? Es un dulce de un perfume dulce amaderado, con una vainilla dulce, con esas maderas... No se va nunca el carácter verde del perfume, es decir, lo sigue manteniendo, pero ya en lugar de ser tan refrescante y tan de naturaleza, es como más dulce, más abrigador, más amaderado y muchísimo más elegante. Para mí es un perfume 10, que me encanta utilizar sobre todo en otoño. Me gusta muchísimo, muchísimo utilizarlo cuando el día está húmedo, cuando llueve o cuando hay humedad en el ambiente. ¿Por qué? Pues porque me da esa sensación de, lo que os digo, revitalizante de inicio, de que me refresca y me hace que me apetezca salir a la calle. Mi perfume gana toda esa humedad, se mantiene súper bien, no se pierde en ningún momento y me da un carácter fresco y alegre, pero a la vez me abraza mucho y consigue que una vez vuelvo, regreso o llego al sitio al que voy, esa calidad de la vainilla y de las maderas me hacen que entre en calor, no me mantienen fría, me quitan esa humedad. No sé, es una sensación muy rara, pero bueno, es un perfume que yo adoro y que me transporta a eso, a la selva, a la selva no, sí, pues como, sí, a estar en selvático, en un bosque, en un bosque frondoso, húmedo, con un... No sé, es una maravilla. Para mí es un perfume como muy, muy bohemio y bueno, que sabéis que adoro, que me gusta mucho y bueno, pues que tiene un muy buen rendimiento, me sobrepasa las 7 horas, bueno, en ropa, en cabello, ya sabemos que hasta el día siguiente, pero en piel 7-8 horas bien, es verdad que es al principio cuando proyecta muchísimo, luego pareciera que como que te lo dejas de sentir, pero es que creo que está la intensidad de este perfume que llega como a saturarte un pelín la nariz y llega un momento en el que tú dices, es que no me lo siento, pero el perfume está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que como las 2 horas o 2 horas y pico primeras es muy bestia, es muy bestia, entonces te lo percibes mucho y parece que a partir de ahí como que ya no hay tanto... No está el perfume, pero el perfume ahí sigue, tiene muy buen rendimiento, tiene muy buenas telas y es un perfume de amor-odio que sí que aconsejo probar. Buenas noticias, se pensaba o yo pensaba que este perfume no llegaba a España, no había llegado, no sabíamos si es que está descatalogado o si no. Yo el de este verano es la primera vez que lo he visto en una tienda física en España, este, el perfume, y fue en el Corte Inglés. Así que por si queréis probarlo, yo en el Corte Inglés sí que lo he visto. Y ahora vamos a pasar al siguiente que se lanzó, que es el EDT. Mirad la diferencia, ¿vale? Este es más clarito, este es más oscuro. Y en cuanto a las cajas, son muy parecidas. Es igual, más clarita la del EDT, más oscura la del perfume. Bueno, ¿qué tenemos en Aura EDT? Aura EDT se lanza al año siguiente, en 2018, y nos lo declaran como de la familia olfativa floral frutal, ¿vale? Ya no es un ámbar, ya no es tan cálida, ya no tiene esa base tan avainillada y tan amaderada. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos en su salida, tenemos pera, igual que teníamos en el anterior, tenemos semillas de hibisco, bergamota y limón. En el corazón tenemos notas verdes, ruibarbo, jazmín y fresa. Y en el fondo tenemos vainilla de Tahití, raíz de lirio, almizcle y almizcle almbreta. Es decir, nos quitan las maderas y nos lo cambian por almizcle, que lo que hace es darnos un toque más, pues como más limpio, más refrescante, más limpio, más... como más femenino también. Bueno, se me ha olvidado decir al hablar de Aura, que hay mucha gente que en la salida de Aura el perfume le resulta muy complicada, quizás sea esa mezcla del ruibarbo con esas notas verdes, que hacen que tenga así como una salida un poquito raruna, ¿vale? Es verdad que es una salida que es como si les costara, si le costase hacer la química chula a ese ruibarbo con esa bergamota. Es como decir, como que se pelean así al principio, la primera sensación es que se están peleando. ¿Esto qué es? Lo que pasa es que es verdad que una vez pasa es magia, magia, magia. ¿Qué pasa? Pues que en este esa salida raruna nos la ahorramos. Pero también os digo que nos perdemos la magia del secado. Entonces, bueno, pues habría que valorar. Este perfume es más fácil, este perfume a mí me gusta utilizarlo en verano, lo puedo utilizar perfectamente durante el día. Es muchísimo más fresco, muchísimo más alegre. Que este, este en verano no se puede. Por la noche quizás, pero no, es que al final llega, esa base llega a abrumar quizás. Este lo podemos, es como la versión más alegre, más juvenil, más desenfadada de Aura EDP. Tiene una salida mucho más fácil, en la que ya nos encontramos la dulzura de la pera, las semillas de Aura EDP, que no sé a qué huelen, y la bergamota y el limón. Entonces esa mezcla pera, limón y esas semillas es mucho más fácil. No se pelean tanto, no les cuesta tanto coger protagonismo a una. No discuten como si discutía el ruibarbo con la bergamota. Entonces tenemos una salida dulce, cítrica, ya verdecita, ya se nota al inicio el carácter verde. En el corazón tenemos, ahí ya sí vamos a tener las notas verdes con el ruibarbo, que combinan mejor, no pelean. Y un toquecito de fresa. Y en el fondo tenemos eso, lo que he dicho, la vainilla, entonces te hace que el fondo sea verde, un pelín dulce, pero muy fresco, muy fresco, muy limpio, por esos almizcles así animálicos. Es muy bonita. Esta ya, más que estar en un bosque frondoso tal, a mí me evoca, o sea, este sí que es el que yo digo, pues huele como a ensalada. Este sí, es como hojas verdes, muchas hojas verdes, esas son las notas verdes, frescas, con lluvia, pero no sé, es un ambiente como muchísimo más fresco. Es también como estar en el campo, en un césped, en un césped recién regado, rodeado de flores, más flores, pero más dulce, más fresco, no un ambiente tan cálido, tan frío, que te pueda dar ese bosque frondoso que te describía con aura, ahora estamos como en el césped de una piscina, algo así, recién regadito, algo así, más de ese estilo. Sí, aquí sí, en esta versión sí que puedo entender a la gente que dice que le recuerda como a una ensalada, pero que huele muy bien, ¿eh? Y nada, pues es un aroma eso, verde, fresco, muy rico, muy muy rico, es diferente, pero es muy chulo. A mí me gusta mucho, es muy luminoso, es mucho más luminoso que Aura EDP, te pierdes la parte tan dulce y tan amaderada que yo adoro de Aura el perfume. Y bueno, pues eso, es la versión como juguetona más alegre y más amable de Aura, si no puedes con Aura o crees que puede ser demasiado para ti, o incluso si no conoces ninguno para empezar y ver si te gustaría el rollo de Aura, yo te recomendaría más este, si este te gusta y te gusta mucho, dale el salto al perfume, ¿vale? Y por último vamos con el último, que ha sido el último que ha llegado, que este sí que no he conseguido, es Aura Sensuel, este no he conseguido, los laterales son blanquitos, el frasquito es como blanquito nacarado. En la cámara no se ve tan bonito, pero es precioso en realidad. Y este lo conseguí probar, como os contaba, en el aeropuerto de Madrid cuando iba a Lusseldorf, y también en Sephora en Lusseldorf cuando compré mi tobacobanil. Y bueno, me encantó, me encantó, me lo he hecho, ya os lo contaba en el vídeo ese de, probando el perfume de Tom Ford y tal, que os hice, os contaba mi experiencia con este perfume cuando lo probé. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí este se lanza un año después que el EDT, van tres años consecutivos, en el 2019, y nos lo declaran como ámbar vainilla para mujeres y nos declara que en su salida tiene gardenia, que tiene hoja de canela, o sea, gardenia y hoja de canela, ¿vale? En el corazón tiene notas verdes y en el fondo tiene almizcle blanco y sándalo. Bien, lo veo muy del estilo del, o sea, como más parecido a este, al EDT, pero como una versión todavía más femenina, más femenina, más refinada. Se le siente muy bien ese toque de gardenia y canela que se mezclan, muy bonito, ahí sí que hay una química muy bonita, muy poderosa, me encanta, me encanta. Este sí, este es el más luminoso de todos, el más femenino. Es un perfume verde, pero un verde floral muy aireado y muy elegante, es como el más elegante de los tres, porque, bueno, va a ser el más fácil de gustar, va a ser el más fácil de que gusten a las personas de tu alrededor, te vaporiza la nariz igual, ¿vale? Te da esa misma sensación, sabes que estás llevando un aura, pero es un aura, como os digo, pues eso, más, como más sutil, más femenino, más delicado y como más refinado. Tenemos eso en el corazón, esas notas verdes que se notan desde el inicio, ya os digo, en todo el tiempo del perfume yo le noto la canela mezclada, o sea, la canela es la asiento mezclada con la gardenia y esas hojas verdes, ¿vale? Y luego en el fondo tenemos un fondo almizclado y el sándalo que le da ese carácter cremosito también, que le da ese carácter relajante, entonces entre la limpieza del almizcle, el carácter relajante que a mí me produce esa cremosidad del sándalo, que le da cuerpo al perfume, esas notas verdes mezcladas con la gardenia y la canela, hacen de este perfume, pues un perfume, pues eso, muy femenino, muy bonito, no sé si es perfume, vale, digo, no sé si es de toalette o perfume, muy bonito y muy luminoso. Yo ahora mismo, bueno, es que no lo sé, os diría, si tuviese que quedarme solamente con dos, quizás sería este y este, porque son un poquito más diferentes, pero es que el carácter alegre y juguetón que tiene el EDT tampoco me lo querría perder. No sé, me gustan mucho los tres, me gustan mucho los tres y son por supuesto para diferentes momentos, es decir, yo en otoño utilizaría EDP, que es el que estoy utilizando ahora, luego cualquier día que salga así luminoso, que me apetezca para una comida, para tal, sin agobiar, podría utilizar el sensuel durante todo el año, también en verano y en primavera sería maravilloso, podría ser perfectamente como un perfume firma para las personas a las que les gustan las notas verdes, lo veo ideal, porque es bonito, se nota, se siente mucho, se aprecia mucho, es muy apreciable, pero no es invasivo, creo que no llegaría a molestar. Y en verano esta luminosidad y esta alegría de ese toque juguetón del EDT me parece maravilloso. En cuanto a rendimiento, deciros que el que menos, el que peor me rinde es el EDT. También es verdad que bueno, vamos a ver qué tal luego este verano, ¿vale? Porque sabemos que una vez, cuando recién comprado, cuando se estrenan y tal, no tienen tanta densidad, no tienen tanta duración y pasa muchas veces como pasados unos meses, ¿vale? Pero bueno, me hacía como 3-4 horitas, 4 horitas en piel, 3 horitas bien. En ropa sí que es verdad que me duraba más, pero luego tenía que reaplicarme, ¿vale? También es verdad que en verano pues todo sudamos más, todo se evapora antes. La duración de este Aura Sensuel en ropa es magnífica, ¿vale? Me dura días y en piel pues me viene a durar 6 horitas o así, 4 muy muy perceptible. La 5 y la 6 sigue ahí, pero un poquito más lequecito. Y el EDT pues sería el que más intenso resulta desde el inicio y que vendría a durar pues eso, alrededor de las 7 horitas, siendo pues las 3 primeras bastante, bastante, bastante perceptible. ¿Vale? Entonces bueno, pues respecto al rendimiento yo diría que estos dos, además los que son perfumes, son los dos mejores, este mucho más intenso, este pues eso, lo que digo, como más recatado, ¿vale? Como el más elegante. Y el que peor rendimiento tiene es este, pero tengamos en cuenta que sí, que lo queremos para verano, que no atosigue y tal, pues tiene un buen rendimiento, es un toalette y es muy fresco, muy luminoso y muy alegre. Entonces sería el alegre, el elegante, más sofisticado, siempre hablando de perfumes verdes, ¿vale? Y este sería como el retador, el embaucador, el más, pues eso, el diferente y... Y el que, pues el que, al que amas o al que odias, el que te enamora o al que, con el que, con el que no puedes y el que a mí me robó el corazón. Así que nada, para esto es lo que es Aura de Mugler para mí, espero haberos ayudado un poquito a diferenciar, a saber cuál podría ir mejor con vosotros, cuál menos. Contadme si los tenéis, contadme si los conocéis, contadme qué opinión os merecen, sabéis que todo lo que podáis contar siempre va a enriquecer al canal, porque así podrán tener, además, la gente que venga, que pase por el canal, pues tendrá, además de mi percepción, tendrá también vuestras opiniones, entonces eso va a estar siempre súper bien. Os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritos, a que le deis a like, a que toquéis a la campanita, a que me dejéis algún comentario, aunque sea un corazoncito, porque con eso me vais a ayudar a que YouTube muestre mi vídeo a más gente, pueda venir más gente al canal, enriquecer con ello también al canal. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!